Música Ya estoy sentado aquí con una grande, una mujer que ha hecho historia, que es una historia viva, que ha hecho una recopilación de nuestro folclore, de que a veces los jóvenes tratamos de tapar la historia y dejarla detrás, pero ella está siempre cantando y diciéndole a los jóvenes que ella está viva y que el folclore está vivo. Ella es Margot Loyola junto a un hombre maravilloso y que él es Don Osvaldo Caís. ¿Cómo parte Margot Loyola cantando? Yo creo que canto desde el vientre de mi madre, porque mi madre cantaba bonito, tocaba el piano, tocaba su guitarra y sufría también. Y yo heredé de ella todo eso, su canto y también sus lágrimas. Cantando con su hermana, la Estelita, ¿no? Con mi hermana Estela nací cantando en Curacabí. Allá tomamos la guitarra y empezamos a cantar y de allá nos trasladamos a Santiago. Diez años muy intensos. Hasta que me metió la cola un diablo por ahí y ella se fue por su lado y yo por el mío. Yo me fui para Argentina. Entonces cuando volví a Chile, presenté lo que habían dicho de mí en Argentina, los grandes de esa época. Y subí fácil. Donde se lamenta la negra fatal, con la verde foca de un triste alelí, donde se lamenta la negra... Bueno, yo tuve muchos maestros, muchos maestros excelentes aquí, en Perú y en Argentina también. En Chile, Blanca Hauser, ella fue mi maestra. Fui, según ella, su mejor discípula. Con esa voz estudiada yo podía ser todos los personajes. Éramos muy amigas con Violeta porque fue mi comadre. Así que en cierto sentido éramos muy parecidas. ¿Cómo era la gran Violeta Parra? ¿Cómo era? Impredecible. Impredecible. Tú no sabías cómo era. No sabías qué iba a pasar con ella de repente. De repente me amaba y de repente me deshazaba. La quise y la miré siempre. Siempre. Y me hizo mucha falta después que se fue. Mucha falta. Hasta hoy la recuerdo. ¿Qué opinión tiene así de Margot? Muchas cosas, pero a veces es bueno hablar del hombre que es. No del tecnicismo, sino del marido, del amante. Una mujer extraordinaria, una mujer muy tierna, una mujer muy comprometida, una mujer que es muy auténtica. Yo creo que eso fue lo que me hizo que yo me enamorara. Y don Osvaldo, ¿cuándo llega a su vida? Después de varios años, después, ¿no? Porque era jovencito él, pues. Muy joven. Y medio tímido. Cuando yo lo conocí, le dije, mire joven, usted me va a gustar a mí cuando tenga 40 años. Mire. Él tenía 18 años. Mire. Este fue mi mejor alumno siempre, hasta hoy. Es un hombre único, que me hizo conocer lo absoluto en el amor. Y vivo angustiada, porque no quiero separarme nunca de él. Si me muero primero que él, lo vengo a buscar de las patas, lo voy a llevar. En las patas me lo llevo. Y se lo lleva, Arumá. No, no lo voy a dejar aquí. Exacto. Sí. Ya sabéis ya, ve, le hace así. Nosotros ya tenemos acordado que el que fallezca primero se va a hacer cremado y el que quede va a guardar la ceniza. Al fallecer, el que quedó, también se crema y ambas cenizas se van a juntar. Uy, farrendija la mamá, la hija arrancao, apisao, la chicha corao, le llora la guagua debajo el enao. Te rasgo el rebajo. De arriba hasta abajo. ¿Y qué haces que no me la da ahí? La chicha no me la da ahí. Margot Loyola no solamente es una mujer de cueca, sino una mujer del folclore latinoamericano. Porque hace investigación junto a Osvaldo, su marido, no solamente en Chile, sino en Argentina, en Perú, en Bolivia. Y hacen un trabajo bastante complejo, que es el escuchar, el escuchar, el recabar la información que a veces la cantora canta de una forma y después le pide que la cante nuevo y la canta diferente. ¿Cómo se logra bajar esa información de la cantora que usted la tiene ahí al papel para que, pues, dejarla? ¿Cómo se logra eso? Porque eso es muy difícil lograrlo. Y usted lo ha hecho tan lindo. Siempre yo entraba en la cantora, entraba. Cada cantora que me ha enseñado era parte de mi ser. Transcribir la música de tradición oral es muy difícil, porque tú das un ejemplo que en un momento una cantora te canta una tonada de esta manera. Nunca lo hace igual. Y las cuerdas aguardientes, y la que la está tocando, un joven de quince a veinte, a la vida linda, súbete a la torre, a la vida mía, qué viento que corre. Ahora estamos escribiendo tres libros simultáneamente. ¿En qué están? Estamos en este momento en el último, que es el trabajo sobre la presencia de los afrodescendientes en nuestro país. Porque Margot dice que nosotros somos hijos de tres madres. Una madre indígena, una madre europea y una madre negra. También hemos creado la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola, con la cual se están haciendo clases, talleres, en distintas partes. Y hay un equipo de profesores a lo largo de todo el país que están unidos a esta academia. Y que estamos en posición de toda la gente que quiera conocernos, a que nosotros somos como chile. Me quiero, pero voy con la esperanza de volver si no me muero, pero voy con la esperanza de volver si no me muero, adiós, adiós. ¿Cuáles son tus premios más importantes? El Nacional. El Premio de Arte. En 1994. En 1994, sí. El Ser Paja. Servicio para la Paz y la Justicia, que lo dio la Vicaría de la Solidaridad en aquellos años. Luego le dieron un premio que a nosotros nos fascina, que se lo dieron en la Plaza del Roto Chileno, los vecinos, este año. ¿Y qué le pasa cuando recibe tanto premio? Pienso que haré para merecer este premio. ¿Qué voy a hacer? Estoy comprometida. Cada premio que me dan me compromete, porque pienso que no lo merezco todavía. ¿Cómo que no lo merezco? Tengo que hacer más cosas. Se necesita una vida. Y la vida es tan corta, ¿no? Sí, pues. Aquí viene mucha gente, mucha juventud, mucha juventud. ¿Qué consejo le das tú a los jóvenes que quieran dedicarse a estudiar? Que miren dentro de ellos, que se conozcan a sí mismos y luego que conozcan al que tienen al lado. Y que sufrirás hasta que mueren. Me dirige a una franja. Flores lindas para una mujer linda, ¿ves? Es maravilloso. Es que para mí cada uno de ustedes es una flor más preciosa que esta que están acá. Y como unos cocineros, me trajo también una tortita. Es light, así que puede comer nomás. La flor que tú me heriste dentro de un libro, yo la conservo. Cada vez que veo un libro, prenda de la alfa. ¿Se atreve a hacer un brindis? Vino divino. Vino que del cielo vino. Vino que vienes de las verdes patas. Tú que a las paredes me atracas. Y me andas a andar a gatas. Y me haces andar a gatas. Vino divino y traicionero. Vos soy vino y yo soy cuero. Métete por este agujero. ¡Salud! ¡Salud!